¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que anden de lo mejor posible. Yo soy Gonor y hoy me dieron ganas de hacer un vlog porque me voy a Capital. Yo soy de Buenos Aires por si no lo saben y nada quería más que nada el hecho de... bueno me voy a sacar el viejo porque no hay nadie cerca. Vamos a probar. Quería más que nada mostrarles qué se puede comprar hoy en día en 2021 en Capital, Buenos Aires, Cava, con dólar y chiroil, perdón no sé hablar estoy nervioso. Vamos a ver qué podemos comprar con dólar, un dólar y no sé 70 centavos o no sé cuánto más así que vamos a ver qué nos alcanza con un dólar y tanto. Hola hermano. Hola hermano. Hola hermano. Mi nombre es Tommy Franco Canelli, está acá en la descripción hermanito. Oh, oh, salió acá. Ahí. Aquí está. Bueno, para que no sepan, nosotros vamos a ir en colectivo hasta Buenos Aires. Nosotros estamos en un barrio, a una hora más o menos, en tren. Estamos en medio del campo boludo. Así que ahora tenemos que tomar un colectivo, ir hasta un punto, después tomar otro colectivo que nos lleva hasta una parte de Capital. Así que vamos a ver cómo sale porque no sabemos si nos van a pedir registro o no. Igual, por las dudas, nos vamos a hacer el permiso para salir. Bueno, me terminé sacando el buzo porque me moría de calor y ahora estamos yendo. Bueno, llegamos al primer spot. Acá están mis amigos, el youtuber, su canal. Después están estas dos chicas y esa otra chica. No encontré mi mano. Es la persona. Hola. ¿Cómo está? Nada, eso. Ahora nos vamos por ir para otro punto y nos vemos por ahí. Aterrizamos, al fin. Guardamos la nave por ahí atrás para que no se vea. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ya estamos en capital, ahora vamos a ver que nos alcanza con 2 dólares a comprar en el jardín japonés En el barrio chino, perdón Y vamos a ver qué onda Ahora después vamos a venir de acá a hacer fotos, porque traje la cámara, ahora vamos a ver si puedo meter alguna que otra foto Tiempos de COVID, no hay en Argentina Nos vamos Llegamos al barrio chino Música Bueno me olvidé explicar un pequeño detalle, chiquitito, no tan grande Es, no importa casi, soy vegano, soy vegano Y la comida vegana cuesta un huevo, así que vamos a ver si encontramos algo barato Un lugar que hay comida por peso y hay tofu, revuelto ¿Tofu? Sí, muy rico ¿Dónde? Y es re barato ¿Cuánto es? Re bien Bueno, vamos a ese lugar Vamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Olé la papá! ¿Qué es? 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 Oh my god ¿Qué es? ¿Qué es? Así es un supermercado en Argentina en pleno, en plena pandemia mejor dicho Los ascensores están bloqueados, mantenga su distancia de seguridad Y... un poco más, si la de seguridad me miró re mal así que me va a cagar pedo seguro Acabamos de ser echados, oh my god Bueno, en resumen, fue así Bueno, entramos al baño Yo entré de una, mi compañero acá se quedó Se quedó, no sé, queda verse el espejo de lo sexy que está Me dijeron, no se puede grabar acá, y si entra en el baño tiene que comprar Y bueno, ya era, nos compramos un pingo nosotros, así que nos pagamos la mierda Nos han echado, y este se quedó así mea, ahora se va a hacer pipi encima Ahí lo tenía el pelotudo Unboxing de mi comida, a ver... Conseguí... todo esto... Por 150, o sea, sería dólar y tanto Así que, ni tan mal, la verdad, ni tan mal Bueno, si ves que tienen muy poco presupuesto acá en Argentina, les recomiendo venir comidas al peso Según el peso es un valor, así que yo diría que si tienen poco vayan probándola poquito ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Yo me pasé del dólar Bueno, estoy más que feliz boludo, tengo para comer, me dieron cubierto, me trataron re bien Y... muy amigable la persona, así que, ya saben, pueden venir a comer al barrio chino, muy económicamente Yo tengo una brocheta de... una comida re piola Ah, hablando de eso, ¿cuánto te salió? 450 pesos, pero vale la pena ¿Vale la pena? Sí Vale la pena, ahí lo tenemos ¿Qué es esto? 80 pesos Esto en cualquier otro lado, están... 30, 40 pesos, boludo, esto está 80 Me muero No hay chance de lo lindo que es esto, pa' No hay chance de lo que es 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 lo que quiero Mi única queja es que la comida está muy fría, pero bueno, está bastante asudecible, bastante bueno, no me quejo El barrio chino tiene una banda de cosas para grabar, así que ya saben, si quieren, en los comentarios pongan lo que quieran ver Bueno gente, creo que es todo por hoy Así que no sé que más podría poner en un video en el que ya me gasté lo que iba a usar Así que, nada, espero que les haya gustado el video, dejen un like, suscríbanse si es que les gustó este video Y nada, eso, nos estamos viendo en otro Chau chau